Por su diversidad en flora y fauna, el Marena, junto a la Alcaldía Municipal de San Lorenzo y Pobladores, realizaron la declaración del Parque Ecológico Municipal Cerro Tecolostote, ubicado en el departamento de Boaco. En primer lugar queremos felicitar a la Alcaldía de San Lorenzo y al pueblo de Tecolostote por esta iniciativa que busca proteger sus recursos naturales en el contexto de la crisis que tenemos a nivel internacional. Yo creo que ellos están dando pasos muy significativos en tratar de resguardar, pero a la misma vez proteger y darle un buen manejo a sus recursos naturales que al final es un patrimonio del pueblo de Tecolostote, del municipio de San Lorenzo. Entonces el Ministerio del Ambiente reafirma ese compromiso de apoyo, de acompañamiento, de colaboración, de una gestión ambiental directa a través de la familia y de la comunidad. Agradecemos a Dios por todo lo bueno de este acto y porque Tecolostote, San Lorenzo, cuenta con un certificado de un parque ecológico, ¿verdad? Algo grande, para nosotros eso es grande, excelente. Para todas las familias de Tecolostote y también del municipio, este es un gran logro. Agradecemos a nuestro gobierno, al comandante Daniel Alacompa Rosario por estar ahí siempre presente en la protección de nuestro medio ambiente, orientando, proteger nuestra madre tierra, nuestra fuente hídrica. Con 18 hectáreas de extensión, aquí existen variedad de aves y animales, como conejos, iguanas, tigrillos, venados, entre otros. Nuestro buen gobierno reafirma el compromiso en la conservación de nuestros patrimonios naturales. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación, Marena.